1, 2, 3... La gran masacre del puticlón Con pastillita entre gladiador Puso un huevo y la cosa explotó ¡Oh, hey, hey! ¡Oh, hey, hey, hey! ¡Oh, hey, 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 hey! ¡Oh, hey, 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 hey! Las modelo mine del puticlón ¡Cambió de suerte el puticlón! ¡Ok! Buenas vainas de lago y talón Ruedan los dientes del negro cañón Sumba la leche, no siente el dolor Y arroja entrañas por todo el salón Todo fue en un libro, cambio la suerte del beauty club Ok Los impacientes del beauty club Perdían el tiempo y la salud El gas coreano de pronto arribó Llegó del norte y todo acabó Romó fuerte en el puticlo Jaja que fue en el libro del puticlo El rock fuerte en el puticlo Cambió la suerte del puticlo Ok -ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja Jejeje, hala-perdo